¡Gracias por ver! que hizo un gran esfuerzo para estar que no se lo quería perder y que aquí tuvo su premio ganaba San Lorenzo un gran primer tiempo el equipo del Patón Pausa lo marcaron, lo contaron Mario y Fernando Everton Ribeiro pelotazo último instante del primer tiempo casi llega el empate anduvo rondando el gol cerca de la portería de Torrico en esta clarísima Rosario no jugó bien fue mucho en el segundo tiempo algunos cambios del técnico este es el centro de Tagoberto y uno de los centrales, Bruno Rodrigo para marcar el 1 a 1 no alcanzó desde el 88 que San Lorenzo no jugaba en el final de Copa Libertadores lo vuelve a hacer en esta temporada en esta edición y la segunda parte de Copa Libertadores un gran esfuerzo para estar y la segunda parte de Copa Libertadores se va a hacer en esta temporada